Dios si se baila en Iguazteca, Hidalgo, si señor Y nuestra amiga Sandra Nuz, de mero guayacocotla y puro alma huasteca Y subele a la radio Y así suena Marvel Records Jórales Raúl A todos los martines, esa es mi raza Mi Geraldine Y un saludo A todos los compas, de Tenango, de San Miguel ¡Ábrale! ¡Eh! ¡Eh! No se olvide de su negro ¡Hora de los carmenchos! ¡Y échale, Tony! Y esto dice... ¡Para Javier, África y Freddy! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Échate en Calderón! Saludos a la familia Monroy, los claras y échelos a los cualitos Saludos a Rubén, Bolvera y familia ¡Ay, Romani! ¡Y tráete los de manzana! ¡Y un saludazo! ¡Baldrío! ¡Y Sion! ¡Huaseca! ¡Y échale mi tachis! ¡Y no olvido! ¡A mi pueblo! ¡Uzacoa! ¡Y un saludo! ¡Para el hijo de Beto! ¡Chuchi! ¡Ja, ja, 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 ja!